Hey, que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Y nada chavales, estamos aquí con el acto 3 del archipiélago manzana dorada de este evento Y ya ha salido el boss nuevo, el Oni Espada Chin Y vamos a ver los desafíos que salen con este Oni Espada Chin, con este boss Hay 3 que son muy fáciles, derrótalo una vez, dos veces y tres veces, eso es super fácil Pero hay otros 3 que se llegan a complicar bastante, vale Yo he estado jugándolo un par de veces y se ha llegado a complicar bastante Entonces vamos a leerlos, derrota a un Oni Espada Chin sin que te golpee su fantasma Él tiene una serie de ataques, entonces tienes que pasártelo sin que te golpee con uno de ellos Los ataques a distancia pueden activar el bloqueo Rostro de la Muerte, derrota a un Oni Y después derrota a un Oni Espada Chin sin que te golpee con su ataque Rostro de la Muerte Sinceramente hay uno que es muy fácil de ver, que es el Rostro de la Muerte Porque yo creo que se pone una cara y te la ataca Pero el de si que te golpee su fantasma tiene varios ataques, entonces puede ser cualquiera de ellos Son sus ataques, vale, entonces tú te tienes que pasar el Oni Espada Chin sin que te golpee sus ataques Es muy complicado, vale, es muy muy complicado ¿Cuál ha sido mi solución? Creo que la mejor solución posible para pasártelo Vale, lo que yo he hecho es hablar con alguien de mis amigos Le he hablado y me he puesto a... me he metido en su mundo multijugador, vale Entonces le he dicho, chaval, lo que tú tienes que hacer es activar el Oni Espada Chin Yo me pongo exactamente aquí, vale Yo me pongo aquí, por ejemplo, con un personaje de arco En este caso Ganju, pero porque tengo Ganju Y lo que hacía él era pasárselo, vale Lo están viendo por pantalla, chicos Lo están viendo por pantalla lo que les estoy diciendo Entonces lo que hacía él era pegarle Y yo mientras le iba pegando desde aquí, tranquilito ¿Qué es el tema, chicos? ¿Qué es el tema? Que si él lo activa, o sea, si tú te metes en el mundo de otra persona Y él lo activa a mí, por ejemplo, no me ha dado los desafíos, vale No me ha dado los desafíos ¿Qué he hecho? Entonces lo que he hecho es salirme del modo multijugador Y él ha entrado a mi modo multijugador, vale Él ha entrado a mi mundo Yo he activado al Oni Espada Chin Pero él es el que le ha pegado, vale Él es el que lo ha matado Yo desde aquí sigo botándole flechas Tranquilito Pero él es el que lo ha matado totalmente Entonces él es el que se lleva los golpes Y yo estando en esta plataforma No me llevo ningún golpe De esa forma me he logrado yo pasar los desafíos Porque la verdad que están bastante, bastante complicados Otra cosa No me los he pasado a la primera, vale No he ido aquí a los eventos, a los desafíos Y he dicho, vale, pues me los llego a pasar a la primera No Primero me pasé uno Primero me pasé el de derrota a un Oni Espada Chin sin que te golpee su fantasma Es exactamente igual que este Derrota a un Oni Espada Chin sin que te golpee su ataque al rostro de la muerte Si no te golpea ninguna vez Estos dos desafíos los deberías hacer a la primera Pues a mí no me los he hecho a la primera, vale La primera vez que fui me pasé este Y la segunda vez que fui me pasé este Sin sentido porque ninguna de las dos veces me ha pegado, vale Entonces es un poco raro, vale Es un poco raro porque yo estando en esta plataforma Aquí no me ha dado porque está todo el rato pendiente de mi otro compañero El que se lo está pasando por mí Y siempre le está atacando a él Es un poco raro, ¿no? Entonces no lo sé Eso Con eso se pueden pasar lo que vienen siendo esos dos primeros Y después el tercero, chicos Ya cuando tengan los dos hechos O si quieren hacer el tercero primero Pues mejor Dice Los ataques a distancia pueden activar el bloqueo Rostro de la muerte, derrota a un ovni Entonces, ¿qué significa esto? Yo al principio pensé que era que tú te tenías que separar para activarlo No, es todo lo contrario, vale Los ataques a distancia pueden activar el bloqueo Lo que quiere hacer es que no active ese bloqueo, vale Entonces tú lo que tienes que hacer es ponerte personajes que ataquen cerca Por ejemplo, Ketching, ningún arquero, ni nada de eso Y lo que tienes que hacer es que cada vez que estés un poco separado de él Pegarte rápido, ¿para qué? Para que no haga lo de activar el bloqueo Y se teletransporte, ¿vale? Entonces, así se pasan los tres desafíos O así es la mejor forma que yo he encontrado De pasarse los tres desafíos Así que nada, chavales Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Bueno!